Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer muy especialmente a las autoridades de la universidad y a la Secretaría de Investigación Internacionales del Postgrado por la organización de estas 26 jornadas de investigación con el gran desafío de hacerlo en la modalidad virtual. Ahora nos vamos a pasar a dejar hacer un poco de abuso de cuanto a los videos y lo que vamos a hacer es cada vez, cada una de las diapositivas las vamos a pasar rápidamente entendiendo que ustedes la pueden parar en cualquier momento. Vamos a hablar sobre programación matemática y regularidad. Acá está el equipo, los becarios y las filiaciones. En primer lugar, vamos a hablar sobre uno de los papers que ya ha sido publicado que se trata sobre estabilidad primal dual en programación lineal infinita trabajamos en el espacio de balas de inversión infinita y allí nos dedicamos especialmente a analizar en forma conjunta en siete diferentes escenarios las posibilidades para el primal dual. Acá podemos leer el abstract con un poco más de detalle y encontramos que con respecto a las propiedades ya conocidas para el caso de inversión infinita en el caso de inversión infinita hay diferencias sustanciales. Después tenemos otra aplicación de la teoría de sistemas lineales semi-infinitos en este caso nosotros ya trabajamos no en el espacio de balas de inversión infinita sino en el espacio amplio de inversión infinita con un número infinito de restricciones de ahí el nombre de semi-infinitos que por ejemplo pueden ser continuas. Encontramos una aplicación de toda esta teoría que nos permitió probar propiedades ya conocidas con técnicas más simples o bien encontrar nuevos resultados referentes a una aplicación a geometría computacional en el área del sistema de las celdas de volumen y también analizamos en un sistema matemático una aproximación a los subdiferenciales aproximados. Luego hicimos otro trabajo ya en el área de análisis matemático puro sobre la ordenación en grupos de Carnot en el cual ya aquí trabajamos sobre grupos de Carnot y encontramos propiedades de regularidad referente a estas construcciones y en particular pudimos hacer una generalización de una desigualdad muy conocida de Polja y Zin. Ahora voy a comentar sobre dos working papers hay más pero estos son los dos que están más avanzados uno en el cual se trata de estudiar propiedades de regularidad de las funciones en utilización paramétrica vía soluciones viscosas que es un concepto que generaliza el concepto de soluciones clásicas ya estaba generalizado a través de soluciones del concepto de soluciones débiles y ahora aparece en los últimos años el concepto de soluciones viscosas. Y también tenemos como una aplicación a la ley de ciencias sociales educación y crecimiento económico en el cual está trabajando el precario doctoral y que tiene por finalidad estimar el impacto del aumento en los años de estudio de la población en el estado de capítulo humano y en el crecimiento económico. Lo ha desarrollado para 99 países en el periodo de 1960-2010 continuó trabajando y una cosa muy interesante es que se ha encontrado que no solo es importante la cantidad medida a través de los años de educación sino también la calidad de los niños. Bueno, esto es todo lo que tenemos para contarles acá tenemos las referencias a los tres papers que ya han sido publicados y acá las referencias para el grupo 1 y las referencias del working paper grupo 2 y ahora quisiera agradecerles la atención y quedo a su disposición por cualquier consulta pueden hacerlo a través del correo electrónico. Muchas gracias por su atención.